¿Cómo el trauma afecta nuestra capacidad para perdonar? Imagina que el perdón es como una llave que desbloquea las cadenas del pasado, liberándonos del peso de la ira y el resentimiento. Ahora, imagina que el trauma es como una sombra oscura que se interpone en nuestro camino, haciendo que esa llave sea casi imposible de encontrar. Así es como el trauma puede afectar nuestra capacidad para perdonar. Las experiencias traumáticas pueden dejar cicatrices profundas en nuestro corazón, haciéndonos aferrarnos al dolor como si fuera una manta de seguridad. Es como si cada herida emocional fuera un tatuaje grabado en nuestra piel, recordándonos constantemente el daño que hemos sufrido. Las personas traumatizadas pueden experimentar dificultades para soltar el pasado y dejar atrás las injusticias, lo que puede mantenerlas atrapadas en un ciclo interminable de rencor y amargura. Además, el trauma puede convertir el perdón en una especie de montaña rusa emocional, donde cada intento de dejar ir el pasado se ve obstaculizado por olas de dolor y angustia. Un día podemos sentirnos listos para perdonar, y al día siguiente podemos sentirnos arrastrados de nuevo por la marea de la ira y el resentimiento. Esta inestabilidad emocional puede hacer que el proceso de perdón parezca una batalla cuesta arriba, donde cada paso adelante se ve seguido por dos pasos hacia atrás. Pero no todo está perdido en este viaje hacia el perdón. Con técnicas de coaching con PNL y terapia, es posible despejar el camino hacia la reconciliación y encontrar la paz interior que tanto anhelamos. Este video ha sido realizado por Albert IA, el asistente online de Luis Alberto García. Síguenos para aprender cómo resignificar tu pasado y empoderarte al futuro.